Bueno pues no lo vais a creer pero esta es la única moto que yo he encontrado por menos de 3.000 euros que yo me puedo comprar en el mercado español en la categoría de Trail y es la Mid 125 TK 2021-2022 esta moto está a un precio de 2.845 euros y bueno es lo que es, he estado leyendo un poquito antes de arrancar esto y pues tiene 10 caballos no llega, se acerca de 10 caballos, 4 tiempos, refrigerada por aire, esto es más duro que el mármol refrigerada por aire, ya es tu mecánica más antigua que esta no puede haber otra cosa es los componentes y la calidad de los componentes a la hora que duren la fatiga 150 kilos, realmente el peso es poco pero es que los caballos son muy pocos 125, bueno una Trail que se puede llevar con el carnet de coche 13 litros con lo poquito que tenía que estar seguramente, ya lo pone aquí una autonomía bastante grande las ruedas son de 17 con neumáticos mixtos, o sea la Trail bueno vamos a ver el comentario este, me resulta hasta, mira alguien se ha comprado esta moto llevo casi un año con ella, menos de 300 kilómetros y se la han llevado al concesionario con esta 7 veces una verdadera mierda de moto, de moto, de hecho cuando venga y se vuelva a romper le meto fuego en la puerta en la puerta del concesionario, es buenísimo tío, que bueno, vamos a ver si contesta alguien mira otro, estoy súper decepcionado con esta marca, no llevo ni 6 meses y son una infinidad de problemas pierde aceite debajo del motor, he perdido un tornillo del embellecedor el 40 kilómetros no funciona bien, todas las soldaduras están oxidadas la pata de la moto está rota en la soldadura y no se la recomiendo ni a mi peor enemigo que bueno tío, a ver, yo no quiero decir nada, simplemente que esto es una comparativa que quiero hacer de todas las motos que uno se puede comprar por una serie de precios esta es la única que me he encontrado nueva a estrenar por menos de 3000 euros vale, entonces la he puesto aquí, pero como veis la gente realmente no está muy contenta con ella y yo la voy a enseñar, tengo por aquí algunas fotillos que vuelve a la marca esta de mid que viendo el resultado creo que no va a vender muchas vamos a quitar esto de aquí vamos a ver las imágenes, la verdad que por delante me parece un poquito así modernito, no está mal a ver, estéticamente, para lo que vale, hasta marcador que está bien ahora, si luego no va nada incluso, oye, 195 para romperla, está bien el tema es que se rompe excesivamente rápido porque se ha roto con 300 kilómetros, pierde fuga aceite por debajo en no sé cuánto tiempo han tenido que llevar 7 veces, en otros 6 total, según estos clientes, esta moto es una verdadera mierda y encima, la trasera, para más sin rí, ¿a qué moto recuerda esto? mira, voy a poner una aquí ¿esto qué moto es? una Yamaha XT 660 Teneré que se fabricó entre el 2008 y 2016 ¿sí? pues ahí va una copia han copiado, lo mismo así que es que es igual una copia y lo ponen porque saben que es una copia de la Yamaha no porque la hayan puesto ellos porque ellos saben que estos se han copiado bueno, pues nada, que sepáis que tenéis aquí una perlita una buena moto por por menos de 3.000 euros una mototrail nueva por menos de 3.000 euros el resultado de la misma creo que ya por sus clientes ya lo sabéis ¿vale? venga, un saludo